¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Todos y absolutamente casi todos diría, muy pocos no estarán de acuerdo, en que Inter Miami tiene serios problemas defensivos. Encima, Tata Martínez se empeña en poner un once, una formación que sabe perfectamente que no le está dando resultados. El Tata, quien ayer explotó en rueda de prensa tras la derrota de Inter Miami, la primera oficial esta temporada, y fue contra Monreal 2-3 y es que reservaron futbolistas muy importantes como Lionel Messi de cara a esa vuelta de la CONCACAF Champions frente al Nashville el próximo miércoles. Recordad que estaremos en directo porque ese sí es el partido importante, se lo juegan todo en ese partido. Messi, al parecer, ya tenía pactado desde hace una semana su suplencia con el Tata y es que reveló que estaba planeado desde antes de jugar con Nashville que Messi no jugaría ante Monreal. Y esto es otra cosa que ayer comentábamos en el directo. Si esto estaba pactado desde hace tanto tiempo, ¿por qué no lo han hecho oficial? Entiendo, en cierta manera, que para jugar un poco psicológicamente frente a Monreal, pero también le han hecho el lío a muchísima gente. Vuelven a hacer lo mismo con el tema de entradas, ventas y demás. Y entiendo que muchas ya han volado, ya están vendidas incluso antes de saberse absolutamente nada. Y es lo que comentábamos ayer. Seguramente es el caso del youtuber famoso, el más famoso del mundo entero, MrBeast, quien estaba en el estadio, probablemente tenía toda la ilusión del mundo por ver a Lionel Messi y se llevó el jarro de agua fría cuando Messi no iba a jugar. Messi no estaba ni en el banquillo y así reaccionaba el youtuber. Así veía Lionel Messi en el partido frente a Antonio Arrocuso en la grada. Desde luego, tiene que ser un plato de mal gusto ver cómo está rindiendo el equipo, ver cómo rinden sin estar Lionel Messi en el terreno del juego. Es terrible. Esta imagen, por ejemplo, al principio del partido, que Monreal no marcara este gol. Yo no sé dónde iba Callender. Que no marcaran este gol es un milagro. Data Martino se enciende en rueda de prensa. Vamos a ver sus declaraciones ahora. Han cargado duramente contra el arbitraje, contra las pérdidas de tiempo. Jordi Alba marcó un verdadero golazo, pero ni así fue suficiente. Y quería también remarcar el fallo que tuvo Borgenín, jugador haitiano. Yo de verdad, este futbolista, la que falló ayer, los que estábamos en el directo, no nos lo podíamos creer. Fue algo increíble. Y es que, de verdad, a Inter Miami, en defensa, le falta mordiente. Le falta muchísimo trabajo ahí atrás. Muchos reclaman al Tata Martino que cambie de formación. Se está empeñando en algo que sabe perfectamente que no funciona. Se refugia y se escuda en que Jetlin, con la salida de Jetlin, ahora mismo no tiene un futbolista curtido veterano para poner en esa posición. Sí que tiene jóvenes, pero no quiere arriesgarlos. Quiero que me dejéis en caja de comentarios. ¿Pensáis que el Tata es culpable de lo que vemos en Inter Miami? ¿O pensáis que es más bien cuestión de que el equipo sin Messi no da para más? Evidentemente, Luis Suárez entró ya avanzado el segundo tiempo y tampoco le dio tiempo a hacer gran cosa. Tuvimos gol de Campana, quien intentaba, pero es lo que os digo, un verdadero desastre en la línea defensiva y el que daba la asistencia para Monreal era un ex de Inter Miami, Joseph Martínez, quien hacía lo que le daba la gana con los defensores para finalmente ponerle a su compañero y este marcara a placer. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que sí entiendo. Por supuesto comprendo que reservaran a Lionel Messi de cara a ese partido frente a Nashville. Es el partido importante. No se la van a jugar con el argentino y más después de la brutal patada que recibió. Es imposible que Messi no tenga molestias. Aparte que vimos cómo se llevaba un masaje, pero el Tata salió muy encendido y el entrenador criticó duramente, duramente las pérdidas de tiempo de Monreal y la complicidad del árbitro en ese sentido tras el partido. Es que antes de que empezara a la liga nos comimos una hora de charla y me contaron cuál era el espíritu de la liga y el espíritu de la liga hoy no se vio. Esto argumentaba el Tata en rueda de prensa. Quien vio esta mañana el partido entre Liverpool y el Manchester City vio la forma y el ritmo que tenía el partido. El árbitro de ese partido dio 8 minutos de alarga, exactamente la misma cantidad que dieron hoy. En realidad fueron 9 minutos, bueno incluso 10 diría yo, donde había un equipo que no quería jugar y que en cada situación de lateral, de saque de meta, de una falta permanente, de tiempo, con la colaboración del árbitro, que es que se tomaba 30 segundos para anotar el número de la camiseta del jugador amonestado. Es cierto que por ejemplo el otro día en CONCACAF es terrible, es terrible que a Messi, el jugador que le mete esa patada, ya vimos el enfado de la prensa en el otro vídeo, no fuera expulsado. Es algo que no se fuera ni con una amarilla, es algo impensable, para que después los críticos digan que está todo a favor del argentino. Además de Martino, varios jugadores de Inter Miami, como Jordi Alba, se mostraron sobre todo en el descuento de la segunda parte muy descontentos con estas constantes pérdidas de tiempo. Y es que el colombiano Fernando Álvarez, el uruguayo Matías Cocaro y el nigeriano Ibrahim convirtieron estos goles de Monreal, mientras que fue Campana y Jordi Alba para Inter Miami. Pero Tata Martino, más allá de quedarse tranquilo con esta queja bestial al árbitro, mandó una puya a su equipo. Dice que Inter Miami mereció mucho más ante Monreal. Yo siento deciros que no pienso igual. El primer tiempo fue desastroso, o sea, fue un desastre. Inter Miami no hizo absolutamente nada frente a Monreal. Una defensa que era gelatina y que perfectamente podrían haberse marchado al descanso 2-3-0 abajo en el marcador. O sea, que Tata no sea o no muestre autocrítica es más que preocupante. Y me pregunto cuánto durará David Beckham en permitir esto. Messi dijo en su día que se habían preparado para ganar la MLS. Si cada vez que Messi no va a estar en el encuentro van a pasar estas cosas, pues evidentemente se ve que tienen una grave Messi dependencia. Creo que merecimos ganar el partido largamente. Tata está completamente delirando. ¿Qué queréis que os diga? Y lo que creo y lo que me preocupa es que seamos un equipo que no se defiende con dureza en los momentos que se tiene que defender. Sea en pelota en movimiento o en pelota quieta. No tuvimos un buen comienzo. Los primeros 10-15 minutos fueron malos. Pero la realidad es que el rival nos hizo dos goles a pelota parada. Es una realidad. Un verdadero flan. En el primer gol remataba prácticamente solo más cerca del punto de penalti. Es impensable eso. Y nosotros llevamos todo el gasto del partido con tiros al travesaño, con paradas del portero. Claramente era un partido que debíamos ganar. Claramente era un partido de que el año pasado nos reprochamos al final cuando perdemos los puntos en los momentos que no tenemos que perder. A ver. Sí, fallaron, fallaron. Pero ¿qué queréis que os diga? Inter Miami no hizo un partido para ganar claramente. Yo creo que todos o la gran mayoría estaremos de acuerdo. La gran mayoría estaremos de acuerdo que este equipo sin Messi tiene gran debilidad arriba. No producen ni crean absolutamente nada. Vean la reacción del argentino en la grada. Evidentemente él tiene que descansar. El partido importante es el que es. Deben avanzar y seguir vivos. Sería un fracaso, un tropiezo muy importante caer a la primera de cambio en la CONCACAF Champions. Además que los críticos están preparándose para esto. Y el miércoles esperamos, anulamos MUFA para que esto no suceda. En fin, yo lo que veo es un técnico mediocre. Muchos comentan que es o está ahí por ayuda o por ser amigo de Lionel Messi. No sé yo cómo lo veréis ustedes esto. Quiero que me dejéis en caja de comentarios qué pensáis acerca del partido. ¿Cuál pensáis que es el gran problema de Inter Miami? Pero desde luego os aseguro que este equipo con Messi es un equipo y sin Lionel Messi es otro equipo completamente diferente. Y cada día estoy más y más convencido de lo que hizo Lionel Messi ganando ese primer trofeo, la Leaks Cup con Inter Miami. Es una verdadera salvajada. En fin, comentadme que como siempre os leeré en caja de comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!